Espíritu del viento, hija de la luna, amante solitaria, que grita en el silencio, guardando el sentimiento de soledad. A lo de misterio, salvajes tu belleza, andas más del camino, adoptan tu existencia, gitana, gitana. Amor rebelde, pero es para mí. Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Casandra, ancestros del pasado, divina del amor, en baile nuestros dedos. Los brujos y hechiceros enturbian el destino, entrégame tu alma. La sangre de mis venas, fluye como lava por nuestro amor. Reina de la noche, envidia de princesa, yo canto en la penumbra, buscando en las estrellas, tu boca, tu boca. Amor rebelde, pero es para mí. Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti.